¡Suscríbete al canal! Buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia del Perú con el tema correspondiente a los Incas, el origen que tienen estos y también la parte territorial que abarcaron, que abarcó la cultura Inca o la población Inca. Para ello, desde luego tienes que estar con todos tus materiales, espero que te encuentres con tus plumones, con tus temperas, con tus cuadernos, con tus colores, con tus crayolas, con tus cubitos, con tu roca, con tu transportador, con tu... Con todo lo que necesites para poder empezar la clase rápidamente. ¿Listos? Vamos a lo que nos corresponde. En esta clase nosotros vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Está bien? Te recomiendo que el mapa conceptual lo realices de forma horizontal. Es decir, con el cuaderno de forma horizontal, pues, ¿no? Ya creo que sabes qué significa la palabra horizontal. Vamos a hacer un mapa conceptual. Te voy a dejar la guía de cómo es que se va a hacer. Y ahora poco a poco te voy a explicar cada punto del mapa que vamos a hacer. Entonces, a ver, ahí está la guía. Iniciamos. Con respecto a los Incas y lo que corresponde a la primera parte que vendría a ser el origen de los Incas y la expansión territorial de los Incas, vamos a ver que los Incas se desarrollaron durante el siglo XIII, es decir, durante los años 1200 después de Cristo. Durante estos años se fue formando en la ciudad del Cusco el Imperio de los Incas, o también conocido como el Imperio del Tahuantinsuyo. Como todas las culturas de la antigüedad, los Incas acudieron a las leyendas y al mito, ¿para qué? Para explicar su origen. Entonces, los Incas, si hablamos de forma cronológica, en qué año aparecieron o en qué año llegaron al Cusco y se empezaron a expandir, más o menos en el siglo XIII, en el año del 1200 después de Cristo. Recuerda que esto es un aproximado, no es una fecha exacta, es un aproximado. Durante esta época, durante esta fecha que hemos mencionado, se fue formando el Tahuantinsuyo. Pero, si nosotros queremos saber sobre la historia de los Incas, sobre el origen de los Incas, primero vamos a recurrir a los propios Incas. Incas, ellos trataron de explicar su origen mediante leyendas o mitos. A esto, es lo que nosotros hablamos del origen mítico. El origen mítico se trató de explicar mediante leyendas, mediante relatos orales que se iban transmitiendo de generación en generación. Principalmente dos, la leyenda de Manco Capac y Mama Oglio, y la leyenda de los hermanos Aya. Estas dos leyendas, vamos a narrar un poquito sobre cada una de ellas, y las vamos también a anotar en nuestro mapa conceptual. Y también, más adelante, vamos a hablar sobre el territorio. Pero primero nos centramos en las leyendas. La primera leyenda que vamos a mencionar, es la leyenda de Manco Capac y Mama Oglio. Según esta leyenda, se cuenta la historia de dos hermanos. Estos dos hermanos, a la vez, eran esposos. Estos esposos y hermanos salieron del lago Titicaca, enviados por el dios Inti, con la misión de civilizar a la gente y buscar un territorio para donde asentarse. Entonces, chicos, vamos a identificar aquí, en esta leyenda, tres elementos. Los personajes o protagonistas, los protagonistas, vamos a ver el lugar de donde salieron, y vamos a ver el dios que interviene. Los personajes vienen a ser los dos hermanos, que a la vez eran esposos, es decir, Manco Capac y Mama Oglio. El lugar de donde salieron fue el lago Titicaca, y el dios que interviene en esta historia es el dios Inti, o el dios Sol. El dios Sol los envía con la misión de civilizar al mundo, de civilizar a la gente, y también a buscar un territorio donde asentarse. A esto, estas leyendas, como te mencioné al principio, fueron transmitidas oralmente, ya que recuerda que los incas, hasta donde se conocen, no tuvieron escritura. Por eso, es que sus mitos o leyendas se transmitían de forma oral. Pero profesor, entonces, ¿cómo hemos llegado a saber sobre dicha leyenda? Ah, porque hubo un mestizo que logró recopilar estas leyendas. Investigó, las escuchó, y luego las relató, disculpa, luego las escribió en un libro. Primero, esto ya durante la etapa virreinal, esto ya durante la etapa de la colonia. Esta historia, esta leyenda de Manco Capac y Mama Oglio, se encuentra, ahí tenemos la foto, ¿no? De Manco Capac, Mama Oglio, el lago Titicaca y el dios Inti. Volvemos aquí al cuadro. Esta historia se relata en el libro Comentarios Reales de los Incas. Quien escribió este libro fue el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega fue quien escribió los Comentarios Reales de los Incas. Aquí hablamos de una pacarina. ¿Qué es una pacarina? Una pacarina significa el lugar de origen. En este caso, Manco Capac y Mama Oglio, ¿de dónde salieron? ¿Dónde fue su origen? En este caso fue el lago Titicaca. Es decir, profesor la pacarina, el lago Titicaca. ¿Y quién es el dios que interviene aquí? El dios Inti o el dios Sol. Ok chicos, entonces, esta parte no te olvides que va aquí en el cuadrito. Va aquí en el cuadrito, no te olvides. Va aquí en el cuadrito. Continuamos. Tenemos también la leyenda de los hermanos Ayer. Esta leyenda nos habla de igual manera de hermanos que son enviados por un dios. ¿Para qué? Para buscar nuevas tierras. Pero en este caso no nos habla de dos hermanos. En este caso nos habla de cuatro hermanos y cuatro hermanas. Estos cuatro hermanos y cuatro hermanas a la vez eran esposos. Cada hermano tenía su esposa. Estos hermanos salieron desde el cerro Tampuctoco, desde una cueva llamada Pacaritambo. Estos cuatro hermanos y cuatro hermanas fueron enviados por el dios Huiracocha. ¿Pero qué pasó en el camino con los hermanos? Lo que pasó es que en el camino tres de los hermanos, hermanos, hombres, sufrieron diferentes altercados. Por ejemplo, uno quedó atrapado en una cueva. El otro se convirtió en una estatua de piedra. Y el tercero quedó, se convirtió en un cóndor y salió volando a visitar o en busca de Huiracocha. Solamente quedó uno, que fue Ayarmanco, con las cuatro esposas. Estas cuatro hermanas se convirtieron en esposas de Ayarmanco. Entonces, con estas cuatro hermanas, Ayarmanco, con sus cuatro hermanas que eran a la vez sus esposas, llegaron a fundar la ciudad del Cusco. Recuerda que este relato también fue narrado de forma oral. Y profesor, ¿cómo llegó a conocerse hasta el día de hoy? Debido a que también fue redactado en un libro. El libro en el cual se recopiló dicho relato es el libro Suma y Narración de los Incas. Este libro fue escrito por Juan de Betanzos. Aquí también vamos a mencionar la Pacarina. Recuerda que la Pacarina es el lugar de origen. En este caso, el Cerro Tamputoco. Es desde la cueva de Pacaritambo. Y el dios que interviene en esta leyenda es el dios Huiracocha o dios de las varas. No te olvides también copiarlo en la parte de tu mapa conceptual. Y por último, vamos a notar, ya después de la llegada de los Incas a la región del Cusco, vamos a ver qué tanto se lograron expandir. Primero, el nombre del Imperio de los Incas se llamó el Tahuantinsuyo. ¿Pero qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo viene de tres palabras quechua. Tawa, que significa cuatro. Inti, que significa sol. Y suyo, que significa región. Es decir, el nombre del Tahuantinsuyo significa las cuatro regiones del sol. Las cuatro regiones del sol. Su ubicación, su capital, estuvo en la región del Cusco. Su capital, valga la redundancia, fue el Cusco también. Bien, ¿por qué lo he escrito diferente? ¿Por qué he escrito Cusco y aquí he escrito Cusco? Porque este es el nombre español. Este es el nombre actual que nosotros utilizamos en el castellano. Pero este es el nombre original. El nombre original de los Incas, el Cusco. Seguimos. Su extensión. ¿Qué países actualmente abarcó el Tahuantinsuyo? Como vemos en la imagen, por ejemplo, parte de Colombia. Mira, parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es decir, profesor, ¿cuántos países abarcó el Tahuantinsuyo? Uno, dos, aquí lo ponen, le colocan mayúsculas, chicos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis países logró abarcar el imperio del Tahuantinsuyo. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Hasta dónde? Por el norte, por el norte, llegó hasta Colombia. Hasta la frontera con el río Ancasmayo. Y por el sur, con Chile, hasta la región del río Maule. ¿Cómo se llamaron las divisiones territoriales del Tahuantinsuyo? Se llamaron suyos. Como lo vemos aquí. Suyo significa región. Estuvo dividido en cuatro suyos o cuatro regiones. De azulito, de azulito, se encontró el Chinchaisuyo, que viene a ser la región costeña. De amarillito, vemos el Antisuyo, que es la parte de la ceja de selva, el Antisuyo. Tenemos el Contisuyo, la parte de verdecito, que es la región de menor tamaño. Y de rojo, tenemos el Collasuyo, que es la región de mayor tamaño. Entonces, tenemos todas las características con respecto al territorio de los Incas. Esta parte también no te olvides de copiarlo en tu cuaderno, por favor. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir que todo lo que hemos mencionado en los cuadraditos, lo vas a realizar... A ver, lo vas a realizar así, en un mapa conceptual. Te recomiendo, te recomiendo que hagas el mapa conceptual de forma horizontal. No utilices el cuaderno de forma vertical, sino horizontal para que te alcance bonito. Utiliza regla, utiliza colores, que se vea ordenado. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, con eso, estamos cerrando la sesión. Nos vemos en la tarde para continuar con la práctica en clase. ¿Ok, chicos? Cuídense. Buena mañana, buenas tardes, buenos todos los días. Bye, 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 bye. No, 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 no ¡Gracias!